Bueno, dime que el agente ese ya se voló la cabeza No señor, todavía no Así decían las cartas de mi madre Me decía mi madre, cada vez me estás acabando más Mientras se levantaba el pelo y le salían unas inmensas canas de la cabeza Y decirte que me importaba en ese momento, no me importaba Tenía una sed inmensa de seguir alcoholizándome Seguir apagando esas voces en mi cabeza Esos fantasmas atormentadores del pasado Yo soy el MS13, compa Mi tatuaje es arte, homi Es hermandad Es la clica que me respalda Por quien mato Y por quien muero Pero no lo niego, el tatuaje me lo he querido erradicar Porque es señal de la luz que da la justicia Es el dibujo que me representa como ese asesino que alguna vez fui ¿Es amiga del señor Salvador? Sí, así es, ¿por qué? El señor ha estado desaparecido desde hace casi cuatro meses ¿Usted sabe algo? Es importante la investigación Si sabe algo, necesito que me lo diga ¿Desde cuándo conoce a Salvador? Desde la universidad Entonces sabía que se dedicaba, ¿no? ¿Qué quiere? Que me cuente de su relación con el señor Salvador Pelos afuera, güey Háblale al pelos, güey Y se vamos a... Que lo maten, güey Lo vamos a matar allá afuera, güey Claro, güey Que nada, mataba más, cabrón Voy a hablar con mis contactos que están allá afuera, güey Que andan en la libre, güey Y lo vamos a mandar a poner a Roca, cabrón En su negocio, güey Toma Vamos a recortarle, güey Agüe A ver, pinches indios ¿Qué no saben leer o hablar español? Esto es propiedad privada Y está prohibido acercarse Así que se van derechito a la chingada O nosotros los llevamos Órale, muévanse rápido Órale, a chingar a su madre No, 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 no me salgas con tus tonterías A mí me dices en dónde estabas Y con quién te saliste Porque yo marqué tu trabajo Y en tu trabajo no estabas Así que andabas de cabrona O por ahí te fuiste de fiesta Sabes que ya estuvo Ya, ya no, está chingando la madre Hasta aquí dio nuestra relación Ya, bye Complicado, sí Ha sido de ir avanzando De ir escalonándonos Este A través de De también de tener varios errores De no rendirnos No sé, es la misión No rendirnos Pero todo está aquí Y de aquí para adelante Lo que sale del corazón Viene del corazón Y todo después viene por añadidura No se rindan Esa es la misión Todo lo que se vive El alcohol, drogas, violencias Todo ese tipo de cosas Y llegar a ese mensaje A esa persona que lo necesita ¿No? De que una persona también Del barrio También puede Puede llegar a materializar sus sueños No, yo soy de las personas Que dicen que también los sueños Nacen en el corazón del barrio A que esas personas Que están ahí En busca de algo Pues no se rindan Es picando piedra Aferrándose Y es con todo Sin despegar el dedo del renglón Y hacia el objetivo Que alguna vez se trazaron Detrás del sueño Me ganas la última palabra Precisamente que era En relación a ese mensaje ¿No? Sabiendo que es una persona Que ha iniciado desde abajo Ese testimonio Es experiencia Y el mensaje que le das Pues a nuestros A nuestra audiencia ¿No? Que hay que seguir Pues picando piedra Para alcanzar los El éxito El éxito Detrás de lo que anden Detrás si quieren ser actores Quieren ser cantantes Quieren ser emprendedores Quieren tener una casa Un matrimonio Todo se puede en la vida El único este El único Que se mete en la cabeza Que no se puede Es uno mismo Pero todo está aquí Y de aquí para adelante Lo que sea el corazón Viene del corazón Y todo después Viene por añadidura No se rindan Esa es la misión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.